Los geositios se pueden visitar, tú dices, ¿cómo para visitarnos? Claro, y el resguardo. Y el resguardo. Bueno, los terrenos son privados, esto es de ventana, entonces hay un cierto resguardo, hay un cierto resguardo hasta el momento. Pero también hemos tenido un conflicto no hace mucho con el sitio de Jurásico, que las personas, pese a que tenían toda la información, igual pasaron más, rompieron algo de posio. No fue mucho, pero lo suficiente como para que el Consejo Monumento visite el lugar y le haga las recomendaciones a las personas. Ahora, para visitar, si la gente quiere ir a visitar el museo, tienen que hablar por teléfono. Patricio Fuentes, que está ahí, los atiende, es la persona que está a cargo de las visitas. Y además, si es que tenemos personal en ese momento, porque las visitas a terreno se hacían en general con alumnos en práctica. Ah, pero ahora, en este momento no tenemos. Durante todo el verano sí no. María Verónica, realmente súper interesante. Yo viajo mucho por el camino ese. Soy una vecina de Novales, del Pucalán, del Olivo de Pucalán. Y me llamó mucho la atención que tenías marcado un sitio ahí en Nogales. ¿Qué sitio es ese? Más que en Nogales, en la zona de Pucalán, que son zonas de puntos de interés geológico, donde habían algunas minas actuales. Y son por los procesos primeros que hay. ¿Pero está antes de la cadena de montaña? Sí. Antes, o sea, no ha pegado a Saluchuncadín. Un poco más, sí. Gracias. Yo fui el gaete de Encargada de Patrimonio de la Municipalidad de Quintero. Quisiera saber qué respuesta has tenido de las nuevas autoridades con respecto a estos temas. ¿De las nuevas autoridades municipales? Así es. La verdad es que no hemos tenido una reunión formal con las nuevas autoridades. Se han pedido, pero se están instalando recién. Entonces, ha sido difícil un poco lograr una, digamos, tener claridad con respecto a lo que ellos están planteando. Bueno, yo hace algunos años he trabajado un poco en Puchuncadín, en el área cultural. Tratamos de potenciar lo que era el tema con los artesanos, el tema de los quedositios. Cuando hacíamos esto como un poco de grupo, las comunidades, ellos reconocían estos lugares como parte suya, o parte suya, etc. Pero dentro de las cosas que fue difícil progresar fue el tema de Beninca, el campo de concentración, porque mucha de la gente de allá era como, por así decirlo, partidaria del golpe militar y como que generaba mucho anticuerpo plantear el tema. Y lo último que supe, que me fui, es que la zona que estaba ese campo de concentración querían construir un colegio. No sé si el entorno de estos años ha avanzado en eso o si me puedes comentar algo. Mira, en esa zona donde estuvo el campo de concentración se va a establecer un parque municipal que abarca varias hectáreas. Se formó una agrupación cultural de exprisioneros políticos, de Beninca, y ellos han tenido conversaciones con los últimos tres alcaldes. Y ya el proyecto, cuando la municipalía mandó a hacer el proyecto del parque municipal, está considerado un sector para ellos y se los van a dar en como dato. Ah, entonces, yo creo que ha avanzado bastante lo que pasa, porque en el fondo los sitios de memoria también son sitios de reconciliación. O sea, evidentemente que la reconciliación va siempre que se pida el perdón, si no es difícil. Pero son sitios de nunca más, y eso yo creo que es importante. Y lo que pasó ahí, más que la gente haya sido partidaria del golpe militar, hubo hombres. Cuando yo llegué a Puchuncabí pregunté por ese campo de concentración. Nadie decía nada. Yo sabía lo de la guagua y nadie contaba. Pasó un año que me enteré. Y después supe que muchas mujeres de Puchuncabí se casaron con los militares del campo de concentración. Y ese era el secreto. Y además que ellos creían y aseguraban, la gente de Puchuncabí, que ahí habían muerto, que habían detenido desaparecidos, que ahí torturaban. Y la verdad que conversando con los ex prisioneros políticos, eso no fue así. Nunca se mató alguien dentro del campo. Es posible que algunas veces, como pasó mucho campo de concentración en Chile, que cuando a la gente se le daba la libertad, los podían matar fuera. Pero dentro del campo no. Y tampoco era un centro de tortura. Eran las típicas castigos que también le dan a los conscriptos. O sea, no hubo mayor problema que eso. Pero sí había un mito dentro de Puchuncabí, de que hay más o menos que en Acacia y Villa Grimaldi. No, no era así. Pero eso se ha ido avanzando. Si no hay más preguntas, le damos las gracias a María Verónica. Y le damos las gracias. Gracias.